hola capricornio cómo estás feliz año feliz cumpleaños esta es tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja es para el mes de enero de 2020 mientras voy barajando capricornio te paso el aviso de que los primeros 15 días del mes me tomo un receso voy a descansar recargar pilas así que si me envías algún tipo de mensaje correo por lo que sea no me voy a enterar hasta el 16 de enero en adelante que voy a ir retomando los pendientes en orden de llegada bien vamos a preguntar por tu ex pareja puede haber sido ex marido novio amante hombre o mujer no importa lo importante es que hayan tenido un vínculo emocional y que obviamente para ti todavía esa persona significa algo te pido que vayas pensando en ese hombre o en esa mujer porque es la energía que vamos a tratar de enganchar capricornio doy este preámbulo porque a veces me dicen cuál de todos mis ex en el que pienses ahora ok vamos a ver qué va a hacer esta persona si es que tienes contacto con ella o no yo hago esa división de los dos grupos por si eres nuevo en mi canal te lo comento capricornio comenzamos cómo está esta persona cómo va a estar en enero este ex vamos a ver vamos a sacar cartas que va a estar pensando de ti y de ustedes de la situación vamos a ver en qué va a andar su mente ex de capricornio solo una ascendente que siente por ti esta persona capricornio vamos a ver qué siente por ti este hombre o esta mujer ok y qué va a hacer acá yo ya empiezo a hacer una división de grupos el primer grupo vamos a ver el que va a ser si es que tienen contacto si es que quedaron con contacto ya sea que hay hijos de por medio quedó el trabajo de por medio algo pendiente que los llama a hablar pero sin la relación de pareja bien vamos a ver si se acerca a ti de manera romántica eso en enero y el segundo grupo capricornio es los que terminaron se distanciaron y cero contacto no hay ningún tipo de contacto entre ustedes vamos a ver si esta persona se acerca a ti si sale que sí vamos a ver con qué intención si sale que no vamos a ver por qué descuida vamos a ver perfecto mira cómo está esta persona a ver la parte la carta guía me aparece el troll la energía del diablo el ermitaño hace copas cinco de oros yo veo que esta persona en este mes va a andar muy para adentro dándole vuelta quizás a temas emocionales a temas de dinero también preocupados y ocupado en eso en la parte física material y todos sus procesos interiores que tengan que ver con las emociones ya vamos a ver qué pasa contigo descuida porque esto puede ser independiente de ti capricornio pero es como que va a estar muy no dado a expresar lo que le viene pasando en su corazón veo que su corazón late por alguien por algo ya vamos a ver si es por ti pero hay una sensación de pérdida en su interior pero también hay mucho orgullo hay una sensación de que quizás lo más sabio fue alejarse porque esta situación o esta relación o este tema entre nosotros se tornó tóxico te voy a nombrar las energías que me aparecen firmes otro capricornio podría ser signos de tierra en general tauro virgo capricornio en sol luna o ascendente pero también me habla de signos de fuego perdón muy marcado algún aries algún sagitario algún leo hombre o mujer capri bien ahora vamos a ir a lo que es su mente que piensa de ti te está pensando este mes sí la respuesta es rotunda y te digo que te piensa y muchísimo esta persona siente mucho deseo por ti hay un tema de la pasión importantísimo hay cariño yo veo que esta persona voy mezclando un poco con la parte del que siente no lo puedo separar acá porque yo me sale en la parte del pensamiento que él te quiere o ella y en la parte del corazón también me sale ese mismo sentimiento fuerte es un te quiero esta persona te quiere no alcanza todavía quizás aún te amo pero si un te quiere y definitivamente un te deseo ahora este personaje le da vueltas al tema de porque nos alejamos siendo que aquí había mucha pasión siendo que aquí había mucho cariño y veo que acá al menos una de las dos partes en esta relación era lento tenía su propio ritmo que a la otra parte seguramente seguramente no le no le venía muy bien capricornio porque veo este a este personaje muy individualista muy si te quiero pero yo tengo mi agenda yo me manejo con mis propios deseos con mis propios impulsos entonces comenzar algo no me cierro a comenzar algo contigo pero creo que va a un paso de tortuga iba a un paso de tortuga y esa característica en este hombre o mujer sigue no no veo que haya un cambio que tenga una prisa que diga guau perdía capricornio y no no le da vueltas a este tema pero repito tiene mucho orgullo y tiene esta sensación de que se volvió tóxico este lazo en algún momento puede haber una tendencia acá a peleas entre ustedes a peleas y veo mucha pasión y la pasión se puede manifestar capricornio ya sabes en la parte íntima pero también puede buscar una una grieta y colarse en modo de discusiones entre ustedes dos sin embargo en su mente tú eres una persona que tiene mucho de su lista de deseos con respecto a alguien pero no alguien para buscar una pareja súper estable sino que para ir de a poco paso a paso por eso te digo esta cosa del ser un poco lento está fuerte está fuerte bien creo que tú o entre ustedes dos formaron un aura de magnetismo de deseo de pasión que este personaje todavía no logra emular o no encuentra en otro lugar en otras personas eso ese fuego que tú disparaste en él o en ella creo que es recíproco esto capricornio lo veo así muy recíproco y seguramente piensa que has tenido actitudes inmaduras pero puede ser simplemente como un espejo viste acusarte de algo que él o ella hace me aparece esa sensación de no me siento listo de no no me manejo o yo me manejo de esta forma más libre por la vida no contándote todo quizás entonces esos hechos yo creo que fueron muchos hechos o mucho tiempo que tú quizás pusiste en esta relación capricornio hicieron que se volviera densa que surgieran quizás celos quizás una suerte como de manipulación mental me aparece también disfrazada de cariño entonces ves cuando eso sucede porque la relación no está bien enfocada no es saludable al cien por ciento esta persona como que lo reconoce en parte porque hay algo en su orgullo que le hace creer quizás que tiene toda la razón en ciertos aspectos en ciertas formas en ciertos modos de manejarse en lo que es la entrega del cariño sí es una persona exigente muy exigente capricornio como te decía voy acá a lo que es la parte de su corazón de sus emociones esta persona si te quiere muchísimo sin embargo ese cariño está herido por todo lo que ustedes han vivido por todo lo que generó este desorden entre ustedes y después el distanciamiento entonces esta persona por mucho que sepa que te quiere sabe que tiene que reconectarse con su ordenamiento interior porque lo veo que está tratando de hacer orden en su caos interno así lo veo pero pero dejaste una herida o una marca acá algo doloroso me parece también acá esta persona con más opciones te lo digo capricornio y puede ser que esta persona también piense que tú tienes más opciones opciones amorosas me refiero está la energía de otras personas acá rondándole también creo que en este presente ya vamos a ver qué va a ser de acuerdo a cada grupo pero en este momento este hombre o esta mujer a conciencia deja pasar el tiempo es como que si ustedes antes habían tenido un ir y venir en algún momento sabe que el tiempo ordena que el tiempo va apaciguando quizás las heridas y los temas que se pueden haber subido de tono peleas etc ves y está ahí como en una pausa pero esta pausa esta distancia este alejamiento este estoy herido también también tengo sentimientos también sufro está en esa posición también este hombre o esta mujer se lo deja a Cronos haz lo tuyo esa conexión que tiene contigo al menos este mes no la veo que se corte no veo que se termine el cariño acá el deseo la pasión no sigue ahí está intacto en pausa diría yo en pausa capri vamos a ver qué hace primer grupo dijimos que eran los que ya tienen contacto por los por las razones que yo nombré pueden haber otras que quedaron viviendo juntos hay muchas parejas que me dicen eso pero nos separamos no tenemos hijos ni trabajamos juntos pero vivimos juntos porque no podemos todavía separarnos ahí también aplica ok hay contacto qué hace este hombre o esta mujer contigo me aparece fuerte acá en este grupo una energía sagitariana géminis sí muy fuerte muy fuerte para ir agregando ya había dicho sagitario por el tema de los signos de fuego pero yo veo que esta persona comprende las heridas que se han hecho y creo que va a mostrar actitudes bastante inmaduras este mes yo no veo que se lance a querer reconectar contigo al menos este mes capricornio te lo tengo que decir ya sabes que no me gusta endulzar las cartas recuerda que es general ok si quieres más información puedes ver el video de tu signo lunar o ascendente a ver si te hace más sentido pero al menos este grupo no se ve un movimiento como para decir hey capricornio quiero volver sí te va a dar quizás algunas muestras sin que esto quiera decir me quiero proyectar o quiero volver de de que está consciente de esa herida ahora en este grupo me marca mucho eso de que ya puede estar haciendo conexiones con otras personas capricornio este ex creo que está un poco lanzado a la vida este mes de enero entonces por eso acá la carta base este 8 8 de espadas me habla que puede que no haya movimiento que no tome una decisión sabe que depende de él o de ella es como que lo tiene claro pero así todo no veo que se que se lance te puede dar muestras que puede entender a confundirte bien te lo digo para que no te vayas a sobres para esperanzar al menos este mes pero no veo que que fluya la energía del perdón del arreglemos o del volver del volver perdón déjame mirar capricornio con contacto expareja que le dicen los ángeles del romance a ver a capricornio quizás me sale la carta del compromiso seguramente tu corazón todavía está muy comprometido con este hombre o con esta mujer sin embargo a pesar de que no se ve este mes esa vuelta ese retorno te dicen los ángeles del romance mantente optimista capricornio acerca de tu vida amorosa no pierdas la fe piensa positivo es tiempo para equilibrar para sanar trata de hacerlo lo mejor posible es un mes en potencia para sanar un poquito de lazos aunque eso no signifique un volver bien vamos al segundo grupo capricornio sin contacto acá me salen prácticamente todos los signos mira de tierra de fuego de aire es prácticamente da lo mismo como el signo que sea tu ex yo veo que acá esta persona va a estar por lo menos algún tiempo de este periodo de este mes distante orgullosamente distante ofendido veo como más que un corazón una mente herida entonces me habla de quizás una actitud un poco ególatra me habla del ego herido acá capricornio sin embargo veo que avanzado el mes sobre todo si tu ex es signo de fuego o de tierra sobre todo se puede dar un acercamiento un hola aquí estoy cómo andas o si por ejemplo te habían puesto algún tipo de bloqueo en alguna red social o cosas así veo que quizás se levanta ese veto ese bloqueo hay movimiento no va a ser súper rápido déjame ver entonces se ve que sí se acerca este personaje con qué intención con qué intención se acerca el ex de capricornio en enero wow vamos a ver el mago cuatro de bastos el mundo capricornio wow qué fuerte mira se acerca con una bandera de estantear en primera instancia un poco precavido un poco lento te lo digo en principio pero creo que viene a buscar una oportunidad es como que esta persona comprende está el mago está el mago acá tú estás en su mente como la persona que tiene muchos elementos de los que a él le gusta o a ella le gustan acuérdate que seguramente tuvo alguna oportunidad con alguien más o hay alguien más rondando entonces va a tener parámetros para medir creo que va a comparar y te va a decir a ti o se va a decir a él o a ella adentro capricornio me llama de una forma muy fuerte acá veo una conexión profunda de cuerpo y alma aparte de todo el deseo y la pasión que es la base tenemos la fuerza cada vez es como que esta persona se niega a no tenerte de forma activa en su vida esta persona quiere una oportunidad quiere ver si se puede iniciar algo de verdad algo más familiar en el sentido de hey está bien saquémonos las máscaras saquémonos los egos sabemos que hay algo que nos duele podemos intentarlo es como un casi de foja cero veo que viene con una bandera de afloja dejemos el pasado atrás capricornio te parece a ver si acá puede salir algo porque esa conexión que yo siento contigo no la siento con nadie más no he podido sentirla por mucho que esta relación se haya intoxicado en algún momento está el cariño está esto me estaré enamorando de ti capricornio así en duda te lo digo no es solo sexo para los que pensaban eso hay algo más y esta persona es como que se quiere dar la oportunidad contigo si tú se lo permites capricornio en profundizar y tantear podemos lograrlo podríamos me gusta te gusta a ti vamos a ver que te dicen ángeles del romance capricornio ex de capricornio sin contacto enero 2020 ok salió esa y ahí está ok mira me habla de una conexión álmica importante si tú sientes que esta persona puede ser tu alma gemela podría ser pero hay algo de almas implicado si tú estás llamando a esta persona con el alma con el corazón con el sentimiento capricornio los ángeles te dicen que tus oraciones tus visualizaciones ese deseo profundo va a ser escuchado y los va a ayudar a reunirse de vuelta van a tener esta maravillosa ventana para ir viendo qué pasa ya cada historia después es súper individual obvio pero está esa energía para ti porque acá es innegable la atracción que hay entre ustedes y te dicen mientras esto suceda porque acuérdate que yo no veo que sea como la primera semana de enero puede ser que pasen algunos días o semanas incluso para que esta persona aparezca te dice tú para atraer más este sentimiento romántico el amor el romance a tu vida disfruta el presente disfruta todo lo que tengas que hacer no lo esperes sentadito ni triste haz la tuya capricornio y esta persona regresa te va a sorprender me gustó te gustó a ti si te gustó bienvenido a tu like capricornio tus mensajes los voy a leer todos recuerda que me voy de vacaciones por lo tanto después del 16 empiezo a ponerme al día con todo ello bien te invito a que veas la lectura anual extendida que hice para tu signo y para todos ya está arriba en el canal para que la busques y las generales también ya están ok que estés bien capricornio